Hola, ¿saltá? ¿Cómo estás? Vendí que te escriba Tanto tiempo es normal No ha pasado, no ha pasado Estaba aquí solo No me acuerdo No había pensado de cortar Mi un rol No me explico Los llames Un asciado Un asciado Un asciado Ahora cambiamos Ok ¡Selven! Corremos juntos tonos ríos Ahora viene el ritmo Imaginemos que hablar ¿T fastest le